un poco. Así que, vamos a ver. Bueno, vamos inmediatamente, señores, a recibir, tú me estás, ¿verdad? Aquí, el índice acusador. Vamos a recibir en este momento el tema de Yerian Lantín. Adelante, buenos días. Gracias, Amado. Estoy buscando aquí algo en la Constitución. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Gracias al equipo de producción. Siempre muy activos ellos. Estoy buscando aquí algo de la Cámara de Cuentas. Bueno, pero no me acuerdo y lo buscaré de luego. Miren, tenemos un video ahí que me enviaron de edición. En el día de, antes de ayer, yo hacía un comentario que quiero compartir con ustedes. Sí, luna 22. Yo decía esto y ahora lo quiero traer como recordatorio para la gente que nos sigue, para la gente que nos ve en la calle y dice que le gustan nuestros comentarios y dice que hacemos un esfuerzo por investigar. Le agradecemos a esa gente y a esa gente que nosotros todos los días hacemos un esfuerzo por no defraudar. Yo quiero traerle este comentario, la primera parte de este comentario que hicimos el día de el lunes, hace dos días, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Miren, gracias, Amado, Francis y a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, yo quiero que usted anote esto por ahí. Anótelo por ahí. ¿Dónde está mi agenda? Y sacando la agenda. El presidente Luis Abinader ha sugerido que los fondos de los partidos políticos sean recortados a la mitad. ¿Pero qué resulta? El propio presidente Luis Abinader es el que ha dicho que nadie está por encima de la ley. Pero resulta que lo que él está sugiriendo es una violación a la ley. Oiga esto. Una violación a la ley 33-18 sobre partidos políticos y agrupaciones. ¿Qué resulta? Que algo que ya está establecido por ley no se puede modificar por el interés particular de un presidente porque se convierte en dictatorial, en antidemocrático, en ilegítimo. Y entonces hay un principio en la República Dominicana que rige, ¿verdad? Como Estado social, democrático y de derecho. Y por tanto todos los actos deben estar bajo el amparo del principio de legalidad. Todo lo que se hace es fuera de la ley o contrario a la ley es ilegal, valga la redundancia. Y por tanto el presidente de la República al intentar recortar los recursos que reciben los partidos políticos a un 50%, primero está siendo antidemocrático porque le está recortando a los partidos de oposición la posibilidad de seguir creciendo y además está violando la ley. El propio presidente violando o intentando violar la ley. Eso no va. Si tuviera aquí esa solicitud, así como le hice aquella vez a las multas de la Procuraduría, así le hiciera hoy. Eso no va porque ya esta sociedad no le aguanta eso a ningún presidente. Eso fue antes de ayer. Me mandé aquí a la tablet. Yo quiero que me pongan en el listín diario. Si usted lee, preciso, dice ahí, gobierno, ¿qué? Retira propuesta de reducir dinero y le van a dar el dinero correspondiente. Entran para acá, muchachos. Se lo dije. No es que yo sea el oráculo. No, claro que no, como me criticaba un amigo hace un tiempo. Ah, se cree el oráculo. No, lo que pasa es que usted tiene que anotar los puntos y darle seguimiento a los puntos. Como le dije aquella vez a la Procuraduría, eso no va. Y la rompí aquí. Tranquila. Tuvieron que darle para atrás. Y otras cosas. Ahora le voy a citar otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes que yo le dije que el año escolar no iba a tener el resultado, no iba a tener un resultado positivo de manera virtual, a distancia, porque yo conocía eso? Es posible que hoy clases presenciales y es posible que comiencen en una parte de las escuelas para luego entonces abrirlas todas. Ahí lo bueno se cambia. Y lo que está funcionando 100% o 90% o 80% se cambia. Pero además, si está funcionando en un 50%, ¿para qué hiciste la inversión? Si te vas a quedar a medias. Yo no sé usted, pero conmigo no, porque yo todos los días trato de hacer un esfuerzo de ver un poquito más allá de la curva, de leer entre líneas y de interpretar y ser crítico. Yo todo lo que leo, lo leo con una mirada crítica, con un pensamiento crítico. Todas las declaraciones que yo veo, yo siempre lo hago con una mirada crítica. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Pero déjame compararlo con los hechos. Déjame compararlo con el contexto. Déjame irme a la historia. ¿Qué puede pasar en el futuro? Y entonces vienen esos resultados. Vienen esos resultados. El año escolar, el año escolar actual, 50 mil millones de pesos que iniciaron, inició la clase en noviembre, ¿se acuerdan? De noviembre a diciembre hay un mes. De diciembre a enero hay dos meses. Y de enero a febrero hay tres meses. Y ya, hoy posiblemente, se toma la decisión de clases presenciales. Significa eso que es un fracaso, lo dije en junio, incluso antes de las elecciones. En junio, y tengo audio de maestros que andan circulando en el país, que dicen que esto es un tatiaí, este año escolar, es una especie de tatiaí. Aprendan como puedan. Lo que significa que no cumple con los requisitos constitucionales de lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Porque no hubo tiempo de diseñarlo, porque se desesperaron para complacer el ego de un ministro de salud que tenía que decir, sí, yo puedo. Debo felicitar, ¿verdad?, los contenidos de la televisión, que son muy importantes, y que a muchos adultos le han servido, incluyendo a muchos estudiantes también. Pero a la mayoría de los estudiantes, esos conocimientos no le están llegando. Porque no hay un interés y no hay una atención. Y para ver atención tiene que haber interés. Eso no es algo loco que yo le estoy diciendo. Para ver atención en algo, usted tiene que estar interesado en el algo. Usted tiene que estar interesado en las cosas. Para usted leer un libro, tiene que estar interesado en el contenido del libro. Si se lo encuentra aburrido, no lo va a leer. Se le va a hacer difícil leerlo. Pero si es una novela, es posible que usted lo termine más rápido que si es un libro de historia. ¿Por qué? Caramba, el interés. Y eso hace que usted se enfoque. Eso te lo enseñan en la universidad cuando te van a dar clases virtuales. Tiene que ver con la prosa también. O sea, si el que escribe tiene una prosa viva, que se desarrolla interesante, la gente se queda. Claro, la metodología. Entonces, todo eso, al principio la gente creía que, ah, no, que se creen que saben más que todo el mundo. No, lo que pasa es que cuando usted tiene experiencia en un terreno, usted puede identificar las falencias. En la universidad, lo primero que te enseñan es eso, a enfocarte. Pero la educación virtual, y te explican todo el procedimiento de la educación virtual, todo lo que conlleva eso. Y luego es el proceso de adaptación a la educación virtual, que no es fácil. Pues yo lo dije, en los primeros días, de las primeras materias que yo tomé virtuales, me fue malísimo, pasando dos materias ahí, que fueron las únicas, ¿sí? ¿Verdad? Rayando los 80, 76, por ahí, porque no estaba acostumbrado hasta que luego me acostumbré. Y entonces, pude salir de eso y entender el procedimiento. El año escolar, hasta ahora mismo, ya lo han dicho los propios maestros, no llega a un 30% del aprendizaje y, por tanto, es un fracaso. Usted dirá, bueno, pero algo había que hacer. Sí, se podía hacer, pero no con esa inversión multimillonaria de miles de millones de pesos a los medios de comunicación para mantener, para crear una plataforma, a un ministro que posiblemente, a futuro, esté con un proyecto presidencial. Lo que pasa es que hay que leer entre líneas. Un ministro que aparentemente busca un proyecto presidencial. Fíjense ustedes que en los anuncios sale él y el presidente, como si fuera los padres de la patria. Búqueme ese anuncio, muchachos, si da tiempo. Pero venga acá, ¿qué hace un ministro de Educación en el himno nacional saliendo como que usted es el Juan Pablo Duarte? Bueno, pues es el ministro de Educación. Coño, pero espérate, amado. Usted puede hacer un anuncio. Él aparece en los anuncios hablándole a los estudiantes. Bien, pero en el himno nacional que usted parezca como que usted es el padre de la patria, como que hay que venerarlo a usted. Pero venga acá, mi hermano, en la parte final, creo, ¿verdad? O sea, no, bájele un poquito. Yo no creo que Fulcar esté preparando una plataforma. Pero pon la bandera nacional, ponme la bandera nacional, ponme otras cosas, ponme los símbolos de los padres. No te me pongas tú. Yo creo que tú ves fantasma con Fulcar. Con Fulcar. Yo creo que tú, como que Fulcar te cae mal. Porque he visto... No, hombre, no, eso es la conducta. Dice Tony de San Francisco, lo que pasa es que Yellán apuesta al fracaso del gobierno. Tú estás elucubrando en este momento, Yellán. No, Tony, yo lo que quiero es, te permito que háblame el teléfono a Tony. Que tú llames y que tú me desmonte la teoría mía con argumentos. ¿De que Fulcar está pirando? ¿Verdad? No, de que él está proyectando su imagen, ¿verdad? Con aspiraciones futuras. Oh, pero venga acá. ¿Qué me lo digan a mí? 55 mil millones de pesos. Tómalo a los cinco. 50 mil millones de pesos. Para tres meses. Pero en el PRM hay figuras de más arrastre. Pero venga acá. Que él figura de más. Es el hombre de confianza, Luis Abinader. Bueno, pero de Luis Abinader, no de los demás miembros del partido. Acuérdate que ese es una organización. Y ahí hay un muchacho que puede estar más en la línea de adentro que Fulcar. Yo creo que tú te equivocabas con eso. Yo quisiera. Mira, oye, espérate, espérate. Déjame anotarlo aquí. Que tenemos tiempo, tenemos tiempo, olvídate. Lo voy a anotar aquí. Yo te voy a decir una cosa. Anótalo. Sí, sí. Está este muchacho, ¿cómo se llama? Paliza. Yo no sé si tú sabes que Paliza comenzó en la televisión haciendo un segmento, en un programa de televisión en Puerto Plata, haciendo un muchachito como de 12 años. O sea, Paliza tiene más perfil, más perfil que el propio Fulcar. Claro, y David Collado también. Ah, bueno, y David Collado. Lo que pasa es que tú sabes que en política tú tienes que crear tu plataforma, tú tienes que crear tu imperio, y luego tú pones precio a eso. Eso no es a lo loco. Voy a anotar aquí. O sea, tú estás diciendo entonces que Fulcar, tú ves, yo creo que tú tienes problemas con Fulcar. Tú eras la pugna. Para mí, oye, para mí tú tienes problemas con Fulcar porque Fulcar no ha manifestado en ningún momento ninguna actividad, digo yo desde mi punto de vista, por supuesto, para lograr eso que tú dices. Y ahora, voy a anotar aquí que 24 de febrero, voy a anotar aquí que Amado dijo que yo estoy equivocado y que yo tengo un problema con Fulcar. Pero, ¿verdad? Luego voy a venir a esta imagen, a este mismo año, y te voy a decir, mira lo que me dijiste en tal fecha. Ahora acaba de decir que él está preparado para luego negociar, porque eso no es a lo loco. Pero es una plataforma de proyección, ¿verdad? Y que me llame un maestro, o dos, o tres, o lo que quieran, y que me digan, de acuerdo a ellos, ¿cuál es el porcentaje de aprendizaje que se ha logrado? Un 10, un 20, un 30, un 60, un 80, un 100%. Que me llame el maestro y que me digan... Pero había que hacer algo, Yeyian. No podíamos dejarlo así. Claro que había que hacer algo, pero tú podías hacer lo que planteó el castillo, un año sabático, ¿verdad?, de revisión de los conocimientos aprendidos, ¿verdad?, adquiridos en el año pasado, algo... Pero no tú decirme a mí, un año escolar para luego pasar todos los estudiantes, ya pasamos a... El de cuarto pasó a quinto, con una laguna, porque entonces le estamos haciendo un daño a la sociedad. Por ejemplo, no es verdad, no es verdad que un estudiante, de cuarto para quinto, ha adquirido en este proceso los conocimientos necesarios, las destrezas necesarias para pasar a quinto. ¿Pero para qué lo pasa entonces? ¿Para qué le dicen que es un año escolar? Debiste mantenerlo, ¿verdad?, como una especie de repaso, un año sabático. Pero van a tener que pasar todos los estudiantes con lagunas, que entonces luego lo van a afectar en su futuro. Pero bien, dejémoslo ahí. Yo considero que el año escolar, este, es un fracaso. En el sentido, ojo, en el sentido del aprendizaje y de las competencias que los estudiantes tienen que desarrollar. ¿Fracaso hubiese sido si se cruzan de brazos y dejan que el mundo...? No, no hubiera que cruzar, porque pasa al cuarto. ¿Qué tú hacías? Que el mundo pase por delante. Entonces, tú creabas un año sabático, un tiempo sabático, hasta que la cosa se mejorara. ¿Por qué la van a abrir? ¿Cuál es el objetivo de abrir las escuelas? ¿Cuál es el objetivo? Si está funcionando, por ejemplo, en un 70% el año escolar, o en un 60%, o en un 50%, ¿cuál es el objetivo de abrirla? ¿Por qué? ¿A quién beneficia eso? ¿Qué está fallando? Porque cuando tú cambias algo de un sitio para otro, es porque no está funcionando. Si tú le cambias a mi carro, el motor es porque el motor que tiene no está funcionando, o porque hay otro que es mucho mejor. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La clase presencial cuando todavía no estamos vacunando a la ciudadanía? Claro que no. Algo está pasando, y por eso yo lo considero que es un fracaso. Por último, hay la ley, me gusta la Constitución. Esto que dijo alguien por ahí, porque hay una discusión con eso de tiempo que lo dijo. Sí, eso no fue mal. El que sea. Lo dijo Cielo. Dijo que esto es un pedazo de papel. Pueden ver ahí la Constitución. Esta es la última. Lo dijo Cielo. La de 2010, modificada en el 2015, ¿verdad? Pero solamente para la reelección. Sí, Danilo. Vean ahí, 2016. Esta es la última. Después lo dijo... ¿Qué dijo? ¿Tú sabes qué lo dijo? Bolívar lo dijo una vez. Sí. El poder corrompe los hombres y las constituciones son meros pedazos de papel, dijo Simón Bolívar. El Ministerio Público se tiró en la Cámara de Cuentas. 150 policías, 23 fiscales y como 14 camiones. Un espectáculo bellísimo. Me encanta el aparataje. Me gustan los uniformes militares. Ay, pero ¿qué resulta? ¿Estamos en un Estado de Derecho? ¿Qué dice la Constitución? Vamos a ver qué dice la Constitución, Israel. ¿Te parece? ¿Qué tiempo me queda? Bueno. Dice la Constitución sobre las atribuciones del Senado. La Constitución. Digo yo, sí. Sí, es verdad que tenemos una Constitución. Y sí es verdad que tenemos un Estado de Derecho. Dice en su artículo. Eso es así. Estamos hablando de la Cámara de Diputados. Vamos a ver, muchachos. Se ve ahí la Cámara de Diputados. ¿De Diputados o de Cuentas? Sí. No, de la Cámara de Diputados. Porque vamos a ver cuál es la función de la Cámara de Diputados. Y dice, en el 83, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. No, exclusivas. Yo por lo dijo la Constitución, mírenlo ahí. Exclusivas. Acusar ante el Senado a los funcionarios públicos. Oye, esto Israel. Públicos elegidos por voto popular. Es decir, los que les eligieron, ¿verdad? Porque la gente votó por ellos. Coma. A los elegidos por el, aquí, Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por la Comisión de Faltas Graves en el ejercicio de sus funciones. ¿Quién elige a la Cámara de Cuentas, amado? Lo elige el Senado. El Senado. ¿Qué dice la ley? Que quien debe acusar a esos funcionarios que elige el Senado, es la Cámara de Diputados ante el Senado que lo eligió. Y dice aquí, ven, Erick, no te me vayas. Que la acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de la Cámara de Diputados. Cuando se trata de... Entonces, si ya sabemos que es la Cámara de Diputados que tiene que acusar. Ven, Víctor, para que te escuche. Si es la Cámara de Diputados que tiene que acusar a los miembros de la Cámara de Cuentas, es la Cámara de Diputados ante el Senado, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene que hacer el Senado. Vamos a ver, Erick, no te me vayas, ven, quédateme aquí. Vamos a hablar de Constitución, a propósito de que estamos en el medio de la patria. Fue para esto que nos liberaron. Senado. Y nos vamos al 80, ¿cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado? Oiga la palabra, exclusiva. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, lo que dijimos ahorita. Y dice, la culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 10 años. 10 años, dice. La persona destituida, oye esto, Víctor Puntiel, la persona destituida quedará sujeta si hubiera el lugar a ser acusada y juzgada ante los tribunales ordinarios con arreglo de la ley. ¿Comenzaron al revés? El PECA se le tira. Sí, pero no, 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 no. Hay algo que tú no estás entendiendo. ¿Qué no estoy entendiendo? Que el control, o más bien, la intervención del Senado se refiere a juicio político. Estamos hablando de persecución penal por mal manejo de los asuntos. Asuntos puestos a tu favor o asuntos puestos en tu condición de funcionario. En este caso, la Cámara de Cuentas. Pero el hecho de que la Constitución plantea eso, no implica que exime desresponsabilidad penar a los miembros de la Cámara de Cuentas por lo que hagan. Porque yo te voy aquí a decir una cosa. Si ellos fueran destituidos, tú oyes, si ellos fueran destituidos, no tienen ningún privilegio de jurisdicción. Hay una sentencia del 2014 que aclara esa situación del Tribunal Constitucional, la número 305. La sentencia 305 del Tribunal Constitucional aclara eso. Y hay un hilo en Twitter de Cristóbal Rodríguez donde él aclara por qué el Ministerio Público actuó correctamente y no necesitaba el juicio político. Porque cuando la Constitución se refiere a eso, se refiere a otras acciones de la Cámara de Cuentas, no las que tienen que ver con cuestiones penales exclusivamente. Tú ves, o sea, tú no puedes tener un órgano que no tenga un mecanismo de supervisión, ninguna institución sobre él. Pero el mecanismo de supervisión de la Cámara de Cuentas es la Cámara de Diputados. Es el mecanismo control que le dice, porque fíjate tú que los diputados son fiscalizadores. Para el juicio político. Pero precisamente para el juicio político, pero no para la persecución penal. Ellos te dicen a ti, no porque la persecución penal se abre o se debe abrir a partir de que el Senado dice, si aquí hay presupuesto para que haya culpabilidad, usted queda suspendido y entonces se abre el proceso. Es como debe ser, es lo que dice la Constitución. Es lo que te establece. Entonces, si hay un procedimiento previo, es la Cámara de Diputados la que debe de acusar. Primero, mira, aquí hay un acto de ilegalidad de parte de los miembros de la Cámara de Cuentas. Lo presenta, lo acusa ante el órgano correspondiente que es el Senado. Y el Senado dice, si hay presupuesto, entonces usted queda suspendido y se puede entonces iniciar la persecución en contra de la Cámara de Cuentas. Oye lo que dice Cristóbal, oye lo que dice Cristóbal. La condición de, es una pregunta, la condición de órgano constitucional autónomo de la Cámara de Cuentas opera como un eximente de responsabilidad penal de sus miembros. Eso dice, esa es la pregunta. Veamos los detalles. La respuesta es que no, porque el tratamiento especial que merece la Cámara de Cuentas por su condición de órgano extrapoder está previsto con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las atribuciones que la Constitución y la ley le ponen en sus manos. Dice, no está previsto como no puede estarlo en un Estado de Derecho para la protección de las conductas ilícitas en que pudieran incurrir sus miembros. Correcto. El TC ha considerado que la condición de órgano extrapoder no significa en modo alguno que sus actuaciones se encuentren exentas de control. Ese control se produce, sigue diciendo el Tribunal Constitucional, por la vía jurisdiccional que ejerce el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional en el marco de sus respectivas competencias. Finalmente veamos la cuestión siguiente, ¿puede haber proceso penal sin juicio político previo? Pregunta Cristóbal, se pregunta Cristóbal y responde, la respuesta es que sí. Las razones son las siguientes, el juicio político está pensado para funcionarios de elección popular, los elegidos por el Senado de la República y los designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Son pasibles de juicio político el Defensor del Pueblo, los integrantes de la Junta, los de la Cámara de Cuentas, los del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral por la Comisión de Faltas Graves. Según el artículo 80 constitucional, la Declaratoria de Culpabilidad por parte del Senado deja a la persona destituida de su cargo. Correcto. Si el juicio político fuera una condición necesaria del proceso penal en el caso bajo análisis, sería imposible aplicar el privilegio de jurisdicción previsto para los integrantes de la Cámara de Cuentas en el artículo 154. El artículo 154, de hecho, perdería su razón de ser, pues el privilegio por el consagrado está pensado para funcionarios activos, no para funcionarios que hayan cesado en sus funciones como resultado de un juicio político. En razón de lo anterior, la previsión del artículo 80 constitucional, según la cual la persona destituida quedará sujeta, si hubiera lugar a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios con arreglo a la ley, debe ser entendida de la manera siguiente como resultado de la responsabilidad penal, cuyos indicios se presentan durante o con posterioridad al juicio político, no como condición de procedibilidad de la investigación penal por infracción. Es un análisis bastante enjundioso de Cristóbal, donde él plantea que sí puede haber juicio penal sin la necesidad del juicio político. Vamos a someter eso, por ejemplo, al derecho comparado. A Donald Trump, en Estados Unidos, se le acusa de provocar un revuelo, una conducta subvertida del pueblo. Primero lo llevan a donde tiene que ir, a donde dice la Constitución, a un juicio político. Lo conoce primero el Senado, allá. ¿Y qué dice el Senado? No, aquí no hay elementos para eso. Y entonces eso se frena ahí. Es lo mismo que establece la Constitución de la República Dominicana, es que es muy clara. La Constitución de la República Dominicana dice que primero se hace el sometimiento acusándolo de parte de la Cámara de Diputados como órgano ante esos miembros de la Cámara de Cuentos o de cualquier otro órgano. Y entonces es el Senado que dice, sí, aquí hay elementos, ¿verdad? La persona queda suspendida, suspendida, no cancelada, queda suspendida y entonces se puede iniciar el proceso. Ahora, cuando habla de la culpabilidad, ya cuando el órgano, cuando el órgano da si usted es culpable, porque no es el Senado que lo declara culpable, es un tribunal. Y entonces inmediatamente sale la culpabilidad, esa persona queda inmediatamente destituida del cargo y inhabilitada por 10 años. De manera que yo respeto la posición de Cristóbal Marte. No, no, Cristóbal Rodríguez. Rodríguez. A él, si Cristóbal Marte es de Bollywood. Es de Bollywood. Sí, Tomás Rodríguez, porque él, quizá ahora mucha gente le da la razón en ese aspecto, pero cuando él planteaba lo del Consejo Nacional de la Magistratura y también hizo un análisis muy profundo, nadie le hizo caso. Por tanto, el derecho, ¿verdad? Es de interpretación. Es de interpretación. Entonces, vámonos a la pausa. Volvemos en breve.